Si envía dinero todo el mundo está hablando de PaySend ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil, rápida y segura de enviar dinero a tus seres queridos Descarga el app y envía dinero a Latinoamérica sin cargo de envío Oferta valida en envíos de dinero desde Estados Unidos a América Latina hasta el 30 de septiembre de 2023 Pueden aplicarse tarifas de datos estándar de proveedor de servicios móviles Envía dinero veloz y seguro Envía felicidad a los tuyos Envía felicidad a los tuyos Ahora, ahora iniciamos con el show más espectacular de la radio De costa a costa, transmitiendo para ti Arrancamos con el show de Chiqui Baby Con nuestros colaboradores Tomi Fernández Luis Garibay Alex Rodríguez César Muñoz Y Tu Chiqui Baby Tu Chiqui Baby De costa a costa Para ti Eso Oigan Hoy es Black Friday Fíjense que a pesar de que este es un día después de Thanksgiving A mí el Black Friday nunca me ha encantado Porque luego las tiendas están bien aperradas Y yo cuando he intentado ir a agarrar una buena oferta en Black Friday Tomás, no más no Como que no tengo suerte pues en el Black Friday ¿Sabes una cosa compañera? No sé si te sorprendería Pero yo contra mi voluntad Fui porque la Yumiko Y ahí va tu wey ¿Sabes qué? No estaban tan llenas las tiendas Y yo le pregunté a una de las que atiende Que por qué Mucha gente Pero mucha Compré en línea Chiqui Baby Ya no salen Ya han cambiado los tiempos Eso que ni quepa duda Pero bueno Hoy tenemos un show espectacular de Black Friday Luis Garibay Tomi Fernández César Muñoz Vamos a hablar Del futuro Luis imagínate que hubiera un método Para encontrar a tu media naranja Encontrar el verdadero amor O Poner a prueba ese amor con el que estás hoy día Y saber si realmente Ese amor es verdadero o no Uy estaría bueno Pero de eso estaremos hablando más adelante En la recomendación de Chiqui Baby Llegaron una cantidad de cartas La gente suplicándome encarecidamente Que vuelva a ser mi segmento de cosas Que a nadie le importa Que es lo que más los entretiene Y te traigo unos muy perros Chiqui Baby Bueno ustedes saben que yo soy de Perú Y vamos a hablar también De cuál es el país que tiene más Mises Más Mises Universo Y también hoy es el Día Mundial del Vino Por si acaso Y mañana Chiqui Baby Esto es más importante que todo Es Día Internacional Para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres Ay me encanta Me encanta Gracias por Tenerlo aquí Y resaltarlo Arrancamos con este programa Que hicimos con mucho cariño para ti En este bonito inicio de fin de semana El show de Chiqui Baby De costa a costa De norte a sur Escuches a Tu Chiqui Baby Chiqui Baby Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby Gracias por acompañarnos Es padrísimo estar aquí con ustedes Oigan Ustedes son fans de Miss Universe Por ejemplo Yo he sido fan desde chiquita A mí me encanta ver estos concursos de belleza Ahora ya no tanto Pero siempre me ha gustado Y el hecho de Uno se hace bien patriótano De México Vamos No Venezuela Colombia Puerto Rico Pero Ustedes saben ¿Cuál es el país Que tiene más coronas? O sea ¿Quién Es el país Que ha ganado más Miss Universe? Y tú tienes el dato Tommy Yo lo tengo Pero primero les quiero preguntar Chiqui Baby Si tú tuvieras que escoger Chiqui Baby 1 ¿Qué país piensas Que tiene más coronas De Miss Universe? Bueno Mira Sin titubear Y sin saber la respuesta Yo pienso que Venezuela Ok Buena respuesta Y usted señor Muñoz ¿Qué país piensa? No pues también Claro Yo desde que me acuerdo O sea Siempre Venezuela Digo no siempre Pero muy seguido Ganaba las coronas Y muchos se lo deben A Osmel Sousa Y seguido Seguido A ver A ver si no Le voy a decir Seguido por USA Y después tiene que ser Algún país asiático Bueno A ver qué tan buena soy Oye Una peruana que ganó una vez Mamacita Qué hermosa estaba Claro Perú Chiqui Baby Pues con la sorpresa De que el país Que más coronas De Miss Universe Tiene es Estados Unidos Con nueve coronas Chiqui Baby Ah mira No estaba tan mal Porque es el segundo lugar Segundo lugar Efectivamente es Venezuela Con siete Chiqui Baby Seguido de Puerto Rico Con cinco Misses Que han ganado La corona Smeika Dayanara Claro Después las Filipinas Con cuatro Y en quinto Que te dije Asiática No 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 estoy tan mal Y en quinto lugar Chiqui Baby México Con Lupita Jones En el noventa y uno Jimena Navarrete Dos mil diez Y Andrea Mesa En el veinte veinte Señor Garibay Pagando Pagando No no Yo si no Si siento que no Bueno Puede haber ahí Intereses No si siento que puede haber A veces intereses En los países Siempre hay Nunca quedamos contentos Con los Con los Certámenes Siempre hay Dudas por ahí Pero muy muy interesante Gracias Tommy Oigan mis amores Fíjense que estaba Platicando con la señora Que me hace la La limpieza dental Bueno que no es señora Verdad Se le llama Técnica dental No porque realmente Acá en Estados Unidos La dentista La deciste hablar como Chacha Chiqui Baby No Un saludo para Luisa Que es bien buena onda No Y déjame decirte Ella es dentista Fíjate Ella es dentista En su país En Colombia Pero aquí No tiene la certificación Entonces no puede Ejercer como dentista Pero si como técnica dental Eso si lo tiene Entonces bueno Me hace la limpieza Entonces empezamos a platicar De los apellidos Verdad Y me dice Oye dice Y tu te apellidas Como tu esposo O te quedaste con tu apellido Le digo No 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 La verdad es que Yo me quedé con mi apellido Y dice Ay dice Yo también A mi me parece Que eso es tan machista En Colombia Y en México No solo es cambiarte el apellido Es ponerle Estefany Jimonidis De López Oye Pónganse a analizar Y yo sé que todos ustedes aquí Los tres son hombres Pero pónganse a analizar Este término cultural Es muy machista Es como eres de Luis Garibay Es como eres de Luis Garibay Oye Eres como que si soy De tu posesión Luis Dígale Luis Exactamente Eso era Chiqui Baby Pasabas a ser posesión De tu esposo Pero ahora como Se han revolucionado Y todo Y ya se creen independientes Por la voluntad general De los pueblos Y etc Pero eso era Chiqui Baby Tú pasabas a ser Dependiente del hombre Que es la cabeza De la familia Y lo dice la Biblia También Lo dice la Biblia Chiqui Baby Es más, te digo algo De repente me ha tocado Ver señoras Con una mentalidad Así un poquito Medio rebelde Como tu café Y Chiqui Baby Y que a los chamacos Les da pena Que el papá Se apeida Rodríguez Pero que no es El papá biológico Y la mamá Se apeida Sánchez Y tiene un hijo Que se apeida Ortiz O sea, compañera Y a los niños A veces les da pena No es como la familia López La familia Fernández Pero a ver Vamos a hablar de esto César A mí Sí Puede ser por ejemplo yo Yo recibo invitaciones De bodas Y soy la señora López No me molesta Pero no tengo por qué Ponerlo en un papel Para que él se sienta Que yo soy su esposa Y soy fiel y leal Al regresar El show de Chiqui Baby El show que refresca tu día Esta gente Garibay Dañó la sociedad Dañó la sociedad No, de verdad Mira, yo sé que ustedes aquí Me tildan de feminista Y lo que sea Pero mira Yo estoy casada Felizmente casada Casi voy a cumplir 10 años Estoy muy contenta Con mi matrimonio Y desde el principio Yo le dije Yo no me voy a cambiar El apellido Él se apeida López Que muchos pudieran decir Ay, pues te vayas a llamar Stephanie López Como Jennifer López No Número uno Mi nombre es muy original Número dos Soy una personalidad De televisión Que la gente así me conoce Y número tres Yo no soy de nadie No le pertenezco a nadie Y yo Puedo ser la mejor esposa del mundo Sin tener que cambiarme Ni el apellido Ni ser López ¿No? Legalmente Porque al final Mi familia va a ser López Capri Se apeida López ¿No? Y me van a mandar invitaciones A mi César Y soy la señora López No me molesta eso Pero no tengo por qué hacerlo Legalmente ¿Por qué te aferras en engañarte Chiqui Baby? Ajá Es meramente feminismo Salta a la vista Chiqui Baby Tú dices Soy una personalidad de televisión Y así me conoce la gente La gente no te conoce Como Stephanie Jimonetti No te engañes Te conoce como Chiqui Baby Yo te escucho Yo te escucho Chiqui Baby Y respeto mucho Yo respeto mucho Cada quien como se quiera poner O como se quiera quitar El nombre, el apellido Pero sí te escucho muy rebelde El día de hoy Muy rebelde en esta cuestión Y eres como una líder De las mujeres Que te quieres poner así Con la banderita de No, no somos de nadie No pertenecemos a nadie Discúlpame Y lo mantengo Y lo sostengo Sí, mira Hay temas Que la verdad me da igual Pero en estos temas Sí siento Que sí soy muy feminista No, pero Depende de la cultura ¿No? Y es feminista Ella prefiere tener su apellido ¿No? Stephanie Jimonetti Es más normal Jimonetti 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 Griego Griego Ajá Griego, claro Oye, que mucha gente No sabe que tienes Ascendencia griega No sabían Te lo digo porque Aquí en Los Ángeles Me preguntan Oye, Chiqui Baby Es bien mexicana, ¿verdad? Le digo No, también es griega Y no sabían Se asombran Bueno Y también tengo un tanto Del sur de Europa De Francia Y también un poquito Chiqui Baby Eres güera de Rancho de Jalisco No te hagas Chiqui Baby Que mezcla Y de Nigeria Y de Nigeria También por ahí Puede ser tú Serás Aquí te vacunamos Contra el aburrimiento Y el mal humor El show de Chiqui Baby El show de Chiqui Baby Estás escuchando El show de tu Chiqui Baby Mis amores Gracias por acompañarnos Y escuchar el show Por escucharnos A través de la aplicación Encantada de estar aquí contigo Oigan Estaba hablando el otro día Con una amiga Y me dice Sí Es que las cárceles Especialmente aquí En los Estados Unidos Son una universidad Para criminales Y yo quería preguntarles a ustedes ¿Qué pensaban de las cárceles? Porque obviamente Si hay alguien que comete un delito Luis Tiene que ir a la cárcel Pero el sistema carcelario En sí Y me quiero enfocar En Estados Unidos Es un sistema Pues roto ¿No? Porque realmente La gente que entra a estas cárceles No va a reformarse Dijiste la palabra Reformarse No hay un sistema Para reformarlo Lamentablemente A quien cae en las cárceles No solamente Si Estados Unidos Está así como está Imagínate cómo está En nuestros países No hay presupuesto No hay inversión No hay intención De reformar Sin duda Al preso Uno tiene que hacerlo Por su cuenta Y tenemos casos muy buenos ¿No? De personas que sí caen Se arrepienten Y enrumban su vida Se ponen a estudiar Pero no hay un sistema No hay un sistema De repente Porque no les interesa ¿No? Mientras más ladrones sigan Obviamente Los dueños de las cárceles Van a ganar más dinero ¿No? Yo te puedo dar un ejemplo De un primo hermano mío Que lamentablemente Ya falleció Chiqui Baby Pero él cayó Por primera vez A la cárcel A los 14 años Por robarse una bicicleta Chiqui Baby Fue a la cárcel Y era un Niño no tan malo Era travieso digamos Saliendo de la cárcel Compañera Estuvo seis meses Ya sabía Cómo fumar piedra Droga Chiqui Baby Con una lata De refresco Ya sabía Cómo hacer armas Con cualquier objeto Era un niño todavía Chiqui Baby Se graduó Se graduó Compañera O sea Respondiendo tu pregunta Es una universidad Es una universidad De criminales En mi punto de vista Muñoz Así es No la verdad Que triste Y que triste Porque si hay una Una pequeña Cantidad de personas Que entran a la cárcel Inocentemente O otros por un delito menor Incorporarse a la sociedad Es bien difícil Si quieren hablamos de eso Al regreso Yo no sé si alguno de ustedes Lo dijo Pero estamos hablando Del sistema carcelario Aquí en los Estados Unidos Las cárceles Aquí en Estados Unidos Meten a delincuentes Obviamente Pues a dónde van a ir Un delincuente Pues tiene que pagar Con la justicia Con años Pero si vamos más allá ¿No? En realidad Digamos que alguien Entra por un delito menor ¿No? Y sale Incorporarse A la sociedad Es bien difícil Luis No pueden conseguir trabajo No les va a rentar una casa Porque tienen récord criminal Sí o sí Por supuesto Chiqui Baby Y sí quisiera Que reflexionen Un poquito en esto A la gente De dinero A la gente de poder A la gente que controla Le conviene Que haya delincuentes Le conviene Que haya desorden Por eso Es que no ponen Orden en las cárceles Chiqui Baby Sería fácil Como lo ha hecho Bukele Por ejemplo En El Salvador Sería fácil Hacer casi un mismo sistema Aquí en Estados Unidos O ponerlos a trabajar Por ejemplo ¿No? Ustedes me van a construir El puente de 10 de Los Ángeles En una semana No en dos años No Pero no les interesa Chiqui Baby Les interesa Que salgan Más preparados Para seguir robando Porque de esa manera Mantienen el control De la sociedad Es una cruel verdad Chiqui Baby Y aparte Las cárceles Son privadas No son del gobierno En su mayoría Que yo sepa ¿No? Por supuesto Es un negocio Precisamente Por eso es un negocio Y si es un negocio Si no tiene clientes Los clientes son los presos Tiene que haber presos Tiene que haber más presos Porque es un gran negocio De gente que tiene mucho poder En las cárceles ¿No? Vamos a imaginar Compañera Que como estos son negocios Privados O sea tienen dueños Independientes Y el Estado los renta Es como un hotel Compañera Tú quieres que el hotel Este lleno Si no No funciona Compañera Y obviamente Genera muchos empleos Luis De gente federal Que no quieren dejar de trabajar Si no hubiera presos No ocuparías tantos Custodios No ocuparías tantos policías Y pues les conviene Que haya delincuentes Obviamente Chiqui Baby Wow Que barbaridad Pero bueno Un tema muy interesante Aquí en el show De Chiqui Baby Como siempre ¿Usted qué opina? Mándenos un Whatsapp ¿A qué número tome? 3-23-690-3557 El Whatsapp de Chiqui Baby Tenemos 60 operadoras Que hablan tu idioma 3-23-690-3557 El show de Chiqui Baby Alexa, pon el show Más perrón de la radio Now playing Chiqui Baby Estás escuchando El show de tu Chiqui Baby Yo quiero que analicemos Esta historia Porque pasa muy a menudo ¿No? En donde de repente Tienes un amigo Y el amigo sale Con la expareja De esta persona Y esto le sucedió A un hombre ¿No? Se encuentra A su mejor amigo Teniendo intimidad Con la exnovia De esta persona La exnovia de él Pues ¿No? Correcto Chiqui Baby Perdón, pero antes Que sigamos con esta nota Que yo se las voy a contar Con un poquito más de detalle Que pasa muy frecuente Dijiste Chiqui Baby Pasa muy frecuente O sea ¿Eres testigo De este tipo de situación Es que el hombre Se meta con la novia Del otro? Pues gente así No llega a ser cercana Cercana Pero sí De que de repente Se enamoran De la que era Pues novia del amigo ¿Sí? Porque dijiste con mucha frecuencia Y eso me llamó la atención O sea Bueno Con mucha frecuencia Bueno Pues no tan seguido Como Luis Miguel Un ejemplo ¿No? Era su mejor amigo Y ahora Exacto Es el mejor ejemplo Bueno Pero bueno Cuéntales bien la historia Luis y ahorita opinamos Bueno Este amigo Kyle Kyle Invitó a su amigo David ¿No? Salieron a tomar unas copas La pasaron bien La pasaron bien Y ya luego Pues se despidieron ¿No? Y pasaron un rato más Y cuando Kyle Él Se estaba regresando Caminando a su casa Pasa por un parque Pasa por un parque Y escucha unos ruidos Medios extraños ¿No? Cerca de su casa En un parque Ajá Y encuentra A este amigo Con el que había salido A tomar Teniendo intimidad Con su ex novia De nombre Katy Sí Con la ex novia de Kyle Ok Sí Exacto Y lo agarró a golpes Lo agarró a golpes A su amigo Estaba borracho Que había tomado mal Lo agarró Lo mató Lo mató Ay lo mató Ay no pensé que te había Tenido ahí De plano No Ahora De a mí me gustaría hablar De este tema César al regresar Porque Obviamente creo que hay De casos a casos ¿No? Uno tiene como Ciertos Ciertas reglas Con los amigos Códigos 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 Pero Te puedes enamorar de alguien Y si ya es tu ex Es tu ex Regresamos El show de Chiqui Baby El show que refresca tu día El show de tu Chiqui Baby Miren yo voy a hablarles De una historia ¿Verdad? De unos amigos Que eran muy amigos ¿Verdad? No voy a decir nombres Evidentemente Pero eran dos amigos ¿No? Y entonces Uno de ellos Tenía una novia Por un tiempo ¿No? Y se deja con la novia Entonces la novia Era Pues conocida Del amigo Entonces Se enamoró Y ya está casada Con él Hasta hijos tiene Con él ¿No? Y era su ex Obviamente Debido a esta situación Pues ya los amigos Que eran muy amigos Pues ya no son amigos Pero si hay Ocasiones en las que Pues no te deberías De ofender Si ya es tu ex ¿No? Yo digo Por algo ya no estás Con ella César No, no Yo no estoy de acuerdo Contigo Chiqui Baby Fíjate que si algo Tengo yo En primer lugar Ser buen amigo Ser buen amigo De verdad Un verdadero amigo Que me convierto En hermano de mis amigos Y tengo leyes O códigos de amistad Chiqui Baby O sea Ya lo que el amigo Se comió y masticó Yo jamás Lo vuelvo Ni siquiera a voltear a ver Ni oler Ni mucho No me acerco Es terreno prohibido Para mí Bueno Creo que es un código Que yo tengo con amigas Honestamente Te estoy hablando De alguien que yo conozco Pero yo no Te meterías con el ex De tus amigas Por ejemplo No 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 Con Tony Con Tony No Con Tony Costa Con Tony Con Tony Luis Fonsi Dios santo Que incluso me ponen Claro que no Chiqui Baby A ver Te hago una pregunta Supongamos que te divorcias Del patrón Que Dios no lo quiera Toco madera Para no quedar desempleado ¿Verdad? Y que se enfría La relación con Ana Mari Porque tú te vuelves A Los Ángeles Y te encuentras A Luis Fonsi En ocho años Y te flecha Y te enamoras De él No andarías con él Chiqui Baby No, no Yo siento que no No, porque también Es como alguien muy famoso Y no, no, no Sería algo muy No, no Me cuesta creer Me he feito eso De estar besando Lo mismo que la otra besó ¿No? ¿Chiqui Baby? ¿Será eso? Sí, no, no, no ¿Y dónde lo metió? Ay, no, no No, no, no A su departamento Pues Garibay No pienses tú nada mal Oh, perdón No, perdón Ir al mismo apartamento Que no, no, no No, nada que ver Decía mi abuela Pero bueno, no Yo siento que hay códigos No hay códigos Si no Pero también Seamos honestos En el amor A veces uno no manda El corazón Chiqui Baby No, no, no Eso ya es un escurro Eso es el escurro El show Que refresca tu día El show De tu Chiqui Baby Así la cosa Mis amores Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Cosas Que a nadie Le importan Traes ganas Chiqui Baby De cosas Que a nadie Le importan Si, ¿tienes algo? Compañera Yo siempre Vengo preparado Por cualquier cosa Cosas Que a nadie Le importan Una vez más Damas y caballeros El segmento Que salva el show Cuando los otros Sanganos No traen Notas suficientes Cosas Que a nadie Le importan Es que son bien interesantes La verdad Compañera Humildemente Para ti ¿A usted no le importan Muñoz? Pues no No se llama Que a nadie le importa Pues yo soy nadie También Pero ahí participas Hasta en el jingle Si Porque me engañaron Yo no sabía Para qué era Eres el coro principal De este jingle Muñoz Pero bueno Me siento corista Del buki Chiqui Baby En cosas Que a nadie Le importan Los tiburones No tienen huesos Chiqui Baby Pero les gustan Los que tienen huesos Porque si se han echado Gente con huesos Pero es más compañera Yo de repente he visto Tiburones muertos Y se les ve el esqueleto Pero Garibay Me entero que no es hueso Es puro cartílago Cartílago pues Este Los peces tienen cartílago ¿No? No tienen huesos ¿No? Todos los peces Y en más cosas Que a nadie le importa Chiqui Baby Yo no puedo creer Que cuatro personas Que se dedican A las comunicaciones Y se creen Los muy pipiris Nice y todo Ninguno de nosotros Tiene la red social Más grande Más popular Del mundo Chiqui Baby La China ¿Cómo no? La WeChat Chiqui Baby Yo no la tengo Chiqui Baby ¿Tú tienes Chiqui Baby? Yo sí la tengo bajada Porque un abogado amigo mío Que tiene muchos amigos chinos Me dijo que era la onda en China Pero la verdad es que no la utilizo ¿A poco te voy a tener amigos en China? Pues no No escribe chino tampoco No escribe chino No Y Muñoz no sale de Facebook Salvando a sus tías Y a su comadre Pues de ahí nos pasamos Instagram Yo soy de Instagram Soy de Instagram Ay pero nunca ni pones nada César Muñoz Estás muy de flojera ¿Cómo que no? O pones los clips de tus entrevistas De la televisión Eso no funciona Chiqui Baby Déjame manejar mis redes Como a mí me gusta Cosas que a nadie le importan El show de Chiqui Baby Aquí te vacunamos Contra el aburrimiento Y el mal humor El show de Chiqui Baby El show de Chiqui Baby Oye Este tema está muy interesante Porque uno como mujer Que tiene O madre Que tiene a un niño Una niña en la escuela Pues tú realmente esperas Que la maestra ¿No? Haga un trabajo extraordinario Como adyacente A lo que los padres hacen ¿No? Esperas que sea una persona Ejemplar Capacitada Muy educada Que ame a tus hijos Eso es lo que Pues así El show de Guajiro De todos ¿No? Y un saludo Para todas las maestras Que nos están escuchando Pero ¿Qué pensarías tú Si te enteras Que la maestra De tu hijo O de tu hija Luis De lunes a viernes Es un excelente profesor Pero el fin de semana Se dedica a perrear Ay que rico O sea Se sube al tubo Ok Chiqui Baby ¿O a qué te refieres Con eso de perrear? Sí Chiqui Baby Sí Bueno Van los fines de semana A divertirse ¿No? Sale a divertirse Por ahí Pero ojo Atención Tiene todo el derecho ¿No? La maestra Puede ser buena maestra Su trabajo Es en el salón de clase ¿No? Sus ocho horas O sus cinco O sus siete O las horas que quieras En el salón de clases Y los padres de familia Se han molestado Porque ella en sus redes sociales Sube pues su videíto Su foto De cuando sale el fin de semana Y perrea Perrea ¿No? Entonces Y la quieren Correr del trabajo ¿A ti te molestaría Chiqui Baby? A ver Supongamos que la mis La verdad es que Es que acuérdate Que ya 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 soy señora Sí Es lo que te iba a decir Sí Y se te han venido Los años Chiqui Baby Últimamente La verdad Y siento que me he vuelto Más conservadora En esas cosas Pues o sea Para mí no es un buen ejemplo Que por ejemplo Una maestra De lunes a viernes Sea una educadora De unos niños De cinco años Y luego Ande publicando En sus redes sociales De fiesta O en bikini O muy sensual Como muy Corriente Pues no es un buen ejemplo Pero es un buen tema Para hablar Porque o sea Siempre y cuando Haga su labor Bien hecha Yo no le veo Pero si quieres Hablamos más Al regresar Al regresar Al regresar Yo pienso Alexa pon el show Más perrón De la radio Now playing Chiqui Baby Oigan esto está interesante Porque a ti Que tanto te importaría Lo que el maestro O la maestra Que le da clases A tu hijo En la escuela Haga en su vida personal Yo si siento Que todos deberíamos De tener una vida personal Pero De ahí A hacer Todo O sea Todo lo contrario O dar una Muy mala imagen Y todavía Compartirlo en las redes No es un buen ejemplo Esa es a lo que yo me refiero No sé tú Qué opinas Luis Garibay Hablando de esta maestra Que debe ser el caso De muchas Que ella cumple su trabajo ¿Por qué le empezaron Le empezaron a criticar Tommy? Porque en un video Que ella sube Cuando está enseñando Da el resultado Pero se equivoca ¿No? Un cibernauta Y se equivocó Y se burla de su video ¿No? Se equivocó Y en otro video La critica Porque ella subió Diciendo que aquí El fin de semana Maestra soy en la semana Y soy borracha Y bellaca Los fines de semana ¿No? Como con Lo hizo también Que rimara ¿No? Y eso ha causado Mucho Muchas quejas De la gente Y quieren que la corran Para todo hay compañera Yo aquí en su momento Les expresé De que de repente Me daba un poquito de pena De que algunas novias Que yo voy a casar Vieran que yo era un mamucas Compañera Que publicaba payasadas Y cosas así En las redes sociales Pero es mi forma de ser Pero de repente No le importa Por eso es que sí creo Que tus redes Deben de ser privadas ¿No? Y no deben de ser abiertas Para que tengas una vida privada Si tú te dedicas A algo específico Como eso ¿No? Claro Pero aquí son muy hipócritas César Chiqui Baby Tomás Los fines de semana Se desbarrancan Señores que están escuchando Borrachos Terminan tirados El César sobre todo Pero no lo publicó Exactamente Esa es la diferencia Ok Bueno No, no, no Él no lo publica Nada más lo dice aquí al aire Sí, claro Ay, pero no digo todo No digo todo Soy muy discreto Con mi vida privada El show de Chiqui Baby De costa a costa De norte a sur Escuches a tu Chiqui Baby Chiqui Baby Tomy 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 ¿Qué ha pasado? Tomy ¿No están conectados Luis y César? No Es que mira Ya que estamos buscando Nuevos conductores Ya les encontré Una nueva cosa Que pueden hacer ¿Qué pudiera hacer? Mira, mira Aquí está la nota El Luis y el César Se pueden dedicar a esto A ver Mira Una mujer Pasó de ser Abogada A ser psíquica De mascotas No bueno Yo creo que Luis Y César Podrían ser eso Ahora que ya no estén En el show Sí Más César Porque César tiene algo ahí Con lo esotérico Y sabe mucho de De fantasmas Yo siento que es bullying Lo que están haciendo ahorita Y siento que se están burlando Estaba escuchando Pero Pero Te voy a decir algo Hoy justamente hablaba Con una amiga muy temprano Y le digo Es increíble Que después de convivir 14 años Con mi perrijo Bastian Y 10 años con Osito O sea Yo entiendo Todo lo que me quieren decir Y tengo una telepatía Un lenguaje De mente A su cabecita Se llama denencia Eso ¿Tú te espantarías? Tú te espantarías De saber la comunicación Que yo tengo con los animales Con los animalitos Es que no tienes de otra Como vives solo Pues tienes que hablar Aunque sea con el perro Luis Tú también te sientes Ahora Nostradamus Vidente Y hablas con las aires A ver Con las aires Mira nosotros Nos comunicamos mejor Con nuestra mascota Que con ustedes Eso sí dolió Si yo te dijera Lo que me dice Osito Por ejemplo Que tú nunca me has dicho Nunca Y o sea Yo me quedo con Oso Te lo digo Yo creo que jamás Te lo voy a decir Jamás Ni le mueves la cola Como el Osito Tampoco Cada vez menos Pero volviendo Como no tengo humildad Por eso Volviendo rapidito A lo de la nota Chiqui Baby Sí Yo creo que Y no No lo creo yo Lo dice otra gente Que hay que prestar Mucha atención A la relación Entre las mascotas Y las personas Porque está aumentando La soledad Y esta muchacha Decidió dejar su carrera De abogada 33 años ella Para convertirse En psíquica de mascotas Gana ahora 350 dólares por hora Ay bueno Les conviene Les conviene Mejor váyanse de psíquicos Sí Agarrados El show Más divertido Polémico Charismático Controversial Gracioso Agradable El show De tu chiqui baby El show De tu chiqui baby Estás escuchando El show De tu chiqui baby Mis amores Gracias por acompañarnos Y estar aquí con nosotros Oigan Ya no tengo que ir al gimnasio Ya no ¿De plano? No No tengo que ir al gimnasio Si es que No Que tengo que Quemar calorías Sin ir al gimnasio Pero ahora No sé si me voy a animar Porque tengo que ver Películas de terror Para quemar calorías Esto yo no lo sabía Lo hice Correcto Chiqui baby Y usted también Que no le gusta Las películas de terror Pues hay que verlas Si quiere bajar Unas 130 calorías Es el aproximado Que se baja Si uno mira Una película de terror Ciento Perdón 113 calorías Estoy diciendo 113 calorías Es lo mismo Como si te fueras a pasear O a caminar 30 minutos Es lo mismo La misma cantidad De calorías Mirando solamente ¿Por qué ración? Por la adrenalina ¿No? Hay un aumento En el ritmo cardíaco Cuando pones la musiquita De terror Cuando entra la parte Se acelera el corazón Y quemamos calorías Chiqui baby 113 calorías En promedio Yo no te soporto Las películas de terror Chiqui baby La última película de terror Que aguanté ver completa Fue la novia de Chucky No sé si tú la viste La novia de Chucky Hace años La que vi fue La última que vi Fue la de Megan La de la muñeca Que si estuvo buena La de la muñeca Muñeca que mataba Esa estaba la Megan Pero ese tipo de terror veo Ya más allá no Soy mala Me pone hasta de mal humor Me estresa También me estresa Pues yo creo que es ese estrés Que quema calorías ¿No? Sí exactamente Tommy pero O sea si es cierto Que miras la película Y te quema calorías Pero con la tazota Ahí de palomitas de maíz Eso es lo que te iba a decir Una Coca-Cola de dos litros Y las palomitas Pero yo cuando Cuando veo películas de terror Justamente compro las palomitas Y a la primera escena de susto Las tiro por allá Las aviento Entonces no me las como Y no corres Si abrazas a alguien Muñoz ¿No? ¿De miedo? Me gusta Ahí sí pero cierro los ojos mejor No veo la película Y nomás siento Siento lo calientito De la otra persona Del oso Del oso Bien Comunícate directamente A Whatsapp de Chiqui Baby Y sé parte del show 323-690-3557 323-690-3557 Whatsapp Y ahora resulta Y ahora resulta Como la rola de voz de mando Tan bonita Que la marihuana Es la santa marihuana Luis Y que todas las mujeres Deberíamos de fumar marihuana Es más Y queremos disfrutar más De la intimidad Algo así Se ha dicho A través de un estudio Preliminar Que se ha hecho A ver cuéntame Luis ¿Qué más sabes tú de esto? Esto está muy importante Chiqui Baby Porque hay también Otro estudio Que dice que cada vez Las mujeres son más frígidas Que no tienen ese deseo De tener intimidad Que no lo disfrutan Y que tampoco saben Llegar al orgasmo Al clímax ¿No? Y este estudio Determina que la marihuana Las mujeres que fuman marihuana Antes de tener intimidad Esto es importantísimo Hay que subrayarlo Antes de tener intimidad Fuman marihuana No bastante Un poquito nada más Obvio Tienen más probabilidades De llegar al clímax Varias veces Varias veces Varias veces Mira a mí como que La marihuana Tú eres poquitera Chiqui Baby No nos llevamos Entonces pues como que no Pero por ejemplo Yo creo en varias cosas Indispensables Lo digo como mujer Número uno Para tener intimidad Y disfrutarlo como mujer Primero que nada Primero que nada Uno tiene que estar En un estado emocional estable ¿No? Tiene que sentirse bien Si tú estás enojada Estresada Estás preocupada Por algo No lo vas a disfrutar Desde ahí te lo digo Eso es como mujer Es en tu caso ¿No? Sí No, no, no En las mujeres En las mujeres Caso personal No, no No es un caso personal No puedes hablar por todas las mujeres Estoy hablando Y las mujeres Y las mujeres van a estar de acuerdo conmigo Tú tienes que estar bien emocionalmente Porque para que una mujer Llegue al clímax Y ustedes no son mujeres No pueden hablar Tienes que Sentirte bien Y tu cabeza Tiene que estar bien Porque nosotros No somos físicos Nosotros somos más mental Que físico Para nosotros Una penetración No es suficiente Así se las pongo Al regresar Les doy más consejos Para que tomen nota Bueno, no, no, no Opiniones No consejos Bueno, ahora aquí voy a estar hablando como mujer Y le aclaro que vamos a hablar de Vamos a hablar de algo muy íntimo Así que si tiene niños muy chiquiticos Mejor Pregúntele Si no entiende Ah, perdón Porque vamos a hablar de la intimidad de la mujer Y yo como mujer Les quiero decir En mi experiencia Y en la experiencia de mis amigas Lo indispensable Estos dos vatos Que saben, ¿no? Uno no está ni casado Y el otro ni se quiere casar Perdón ¿A qué nivel estamos? No, chiqui baby Déjame interrumpirte Dale, dale Las amigas de César Muñoz Están mal Son de las más inestables emocionalmente Y cada fin de semana Tienen intimidad, chiqui baby Tú no eres mujer Número uno Y has estado como con tres Entonces no cuenta Bueno, a ver Con tres al mes Con tres al mes Pero chiqui baby Dijiste Oilo, oilo Tomás Tomás Pero dijo Que hay que estar Bien emocionalmente ¿Quién está bien emocionalmente? Dime a una persona Que esté bien emocionalmente Por favor Todos estamos locos Todos estamos malos No, pero es que No me estás haciendo caso El que te sientas tranquila En el momento Y quieras tenerlo Si tú te peleas Con tu marido ¿No? Y te acaba de decir Algo horrible Ay, no me vengas Y me digas Que subirte arriba de él Te va a hacer sentir bien A mí, discúlpame No Yo a mí primero Se tiene que bajar El problema se arregla Primero Es que ahí está La ignorancia Y lo animal que son A veces los hombres Ahí está Chiqui baby Yo invito a la gente Encarecida Y particularmente A las mujeres Que nos manden un mensajito Chiqui baby Mándenoslo No tengo problema Te van a callar la boca Te van a callar la boca A tu cafe-reti Ya verás Ya verás Ah, ya veremos Ya veremos 690-3557 ¿Quién es dueño De la verdad En este programa Público hermoso 323-690-3557 Ya veremos Señores Regresamos Con la alumna tóxica Pobrecita El show De Chiqui baby Alexa ¿Dónde se llama Más perrón De la radio? A ver Quiero que me cuentes Esta historia Un poquito más Luis Que tiene que ver Con una mujer Que aparentemente Tomaba clases De karate ¿Verdad? Y entonces El marido Se enojó Con la alumna Porque aparentemente El marido creía Que se estaba volando Con el profesor Y a la mujer A ver si Como que no entendí Porque ahora La que perdió Fue la muchacha A ver Un centro de karate ¿No? Como hay de Jiu-jitsu De baile Y todo Es un centro Un instituto ¿No? Donde van las mujeres ¿No? Que quieren relajarse O al gimnasio También como algunas compañeras Quien dice al gimnasio No toma Una excusa Encuentran una excusa Para ir ahí Al lugar ¿No? Esta mujer se fue Se inscribió a un instituto De karate Treinta y siete años La mujer casada ¿Qué pasó? Entonces el esposo Le dijo al esposo Primero voy a ir Dos días a la semana Ok muy bien De repente Que fueron tres días A la semana De repente cuatro Y de repente cinco días Entonces el esposo Sospechó algo Pasa aquí Cuando va Se entera Que la mujercita Que su esposa Se andaba enamorando Del instructor ¿No? Y el jefe Del centro de karate Dijo entonces Esta mujer es tóxica La vamos a correr de aquí Ya no la vamos a hacer venir Y así le prohibieron La entrada a esta mujer A este centro de karate Sí No Ahí está fácil Pero está bien fácil Ahí tiene que correr La de la clase de karate Y el tipo tiene que correr La de su casa Pero bueno Así de simple Ay no Qué bárbaros Qué bárbaros No mija Usted vaya y búsquese Otro lugar de karate La verdad Pero sí es cierto Que a veces uno Se puede así como Doblegar por un instructor Siempre un instructor Un entrenador Un maestro Una pareja de baile ¿Verdad Chiqui Baby? O sea siempre Puede haber una atracción Ey Tomás No le muevas La mujer del Tom Brady Se fue con el instructor Chiqui Baby Lo dejó al Tom Brady ¿El instructor de qué? Luis ¿El instructor de qué? Jiu Jitsu Jiu Jitsu Chiqui Baby Se les arrepegan mucho Y luego de repente Están bien mamá Dolores Compañera Y pues la carne es débil De las viejas Chiqui Baby Mejor que no vayan El Tom Brady El Tom Brady Debe haber hecho algo Porque el Tom Brady Es Tom Brady La verdad El instructor está Feyucón A mí no me parece Yo a la Yubico No la dejo salir Cuando está la jardinera Afuera Para que sepas Chiqui Baby Para no agarrar Ustedes y sus celos No vaya a ser El show de Chiqui Baby El show más divertido Polémico Carismático Controversial Gracioso Agradable El show de tu Chiqui Baby El show de tu Chiqui Baby Bueno Uno de los ingresos económicos Más importantes De menos para países Como México Es la inyección De remesas ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es dinero? Que los inmigrantes Que radican en el extranjero Digamos la mayoría En Estados Unidos Que le mandan dinerito A la familia A la familia A la esposa A los hijos A los padres Suele suceder ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para que Se mantengan O para que Paguen deudas O para que Paguen el terrenito Para venirse a retirar Etcétera, etcétera Todos tenemos alguna historia Todos nos identificamos Con esto Porque la mayoría De los que nos están Escuchando Tom y Luis Han mandado dinero A México Yo le mando A mi mamá Cada que tengo oportunidad Pero imagínate Que tú le mandas dinero A tu mamá Y después te enteras Que lo usó Para algo Que no tiene nada Que ver contigo Tomás Fernández Mira compañera En mi familia Todos tienen una historia De decepción Ya sea con la esposa De decepción económica Con la esposa Con la mamá Con el papá Con quien tú quieras Este caso en particular Este tipo Chiquibibi aquí en Estados Unidos Dos trabajos Echándole muchas ganas Mal comido Mal dormido Pero haciendo el envío Con ese sueño Que todos tenemos De que mi mamá Viva bien Y poder construir Una casa decente Donde mi mami Pueda vivir Pues La fortuna Le sonríe Chiquibibi El tipo Va Vuelve a su país Y se entera Que no hay casa Todos esos desvelos Valieron queso Y le pregunta A la mamá Después de darse cuenta De que no hay nada De casa Que supuestamente Estaban construyendo ¿Qué pasó con el dinero? Se lo había dado El hermano menor Para que se comprara Un carro nuevo Chiquibibi Ay imagínate Perro coraje Perro coraje Chiquibibi ¿Te ha pasado peruano? Sí Como no Por supuesto Sí Cuando vas Pues no encuentras El dinero Que tú dejaste Si no Lo mal utilizaron No me hagas Tiene 14 hermanos Y no se habla con 7 Por ese asunto Para que veas Oye vamos a regresar Con las profesiones De la actualidad ¿A ti Qué te gustaba hacer Cuando Cuando eras chiquito Qué anhelabas hacer El show El show más exquisito De la radio Así la cosa Mis amores Oigan Antes de De hablar De este tema Quería preguntarles Cuando ustedes Eran pequeños Anhelaban Con ser Luis todavía es No Tenemos dos minutos Para hablarle a la gente Hablemos en serio No tan muy alta Mi compadre Pero cuando éramos así Pequeños de edad Por ejemplo Yo cuando era pequeña Yo decía Que Pues No estamos hablando Estatura Ok Yo quería ser médica Yo quería ser doctora ¿Verdad? Como tu papá Ajá Como mi papá Ahora tú Tomás Quería ser abogado En derecho Ajá Muy bien Hubiera sido un buen abogado Tú Luis ¿Qué anhelabas ser? De niño Yo quería ser futbolista Chiqui Baby Es muy chistoso Porque yo siento que Todos queríamos ser abogados Queríamos ser doctores ¿No? Cuando éramos pequeños ¿No? De nuestra generación Pero parece Que se ha hecho un sondeo Acerca de Qué es lo que quiere hacer la gente Por ejemplo en Asia En China ¿Cuál es el trabajo más soñado Por los jóvenes hoy día Luis Garibay? En China Me llamó la atención Este estudio es interesantísimo Dietista Chiqui Baby O sea como nutricionista Los adolescentes Exactamente ¿No? Dedicados a cuidar la salud ¿No? Cuidar el cuerpo Dietista en China Exacto Muy interesante Ahora también hicieron este estudio Con la gente de origen canadiense Y estadounidense Que digamos que somos Como más de esta parte del hemisferio ¿Qué es lo que quieren ser Los jóvenes de hoy día? Pilotos Pilotos Eso es lo que quieren dedicarse ¿No? El trabajo soñado Es ser piloto ¿No? En Alemania quieren ser profesores ¿No? En Turquía me llamó la atención Quieren ser actores ¿No? Pero llama la atención Que en Europa no ves gente Que quiere ser youtuber Por ejemplo En Europa no lo hay Pero en Sudamérica En Centroamérica Y en México sí Es que bueno Es lo fácil Es lo fácil No No Chiquibaby Es que por ejemplo Te pongo tres ejemplos Tanto Jordi Como el escorpión dorado Ganan diez veces más Con la mano en la cintura Que un dentista Que un doctor Que un abogado Con la mano en la cintura Chiquibaby Se requiere talento Claro Por eso Pero tienen talento Y si tu hijo Sabes que no tiene talento Y lo vas a dejar Que se vaya de youtuber Pero cuánta gente Cuánta gente con talento Chiquibaby Nunca tenía la oportunidad De entrar a un Televisa A un TV Azteca Y ahora todo el mundo Tiene la plataforma Tomás Es una plataforma Tomás Pero no todos No todos la van a hacer Y eso tienes que estar de acuerdo O sea No todos Los que van a ser youtubers Van a ganar el dinero Que hace el Whatever Tomorrow No No lo es Esa es una Esa es una mentira Y si lo Esa es el problema Luis Que Tomás Dice es que Hacen más dinero Ese es el problema El problema es que No dejan hablar A quien piensa aquí Lamentablemente Ese es el problema Ese es el problema Se nos acabó el tiempo El mayor problema El show de Chiquibaby De costa a costa De norte a sur Escuchas a tu Chiquibaby Chiquibaby Mis amores ¿Cómo están? Oigan Todos tenemos exes No Es más El que no tiene Me daría mucha pena Porque creo que es importante Para vivir en esta vida De tener exes Aprender del pasado Aprender de los errores Que uno comete Y hay muchos exes Ex parejas Tanto hombres como mujeres Que nos dejan cosas maravillosas Y también las peores pesadillas Y en algunas ocasiones Somos tan orgullosos Somos tan vengativos Que cuando una ex Nos cae mal Tratamos de hacer algo Para hacerla sufrir Hacerla enojar O picarle la cresta Pero no había escuchado Una tan buena Como la que nos va a platicar Luis Garibay Que está sucediendo En Texas Una manera de vengarte De tu ex De la manera más Extraordinaria Que existe Zoológico de San Antonio Tome nota Tome nota usted Que tiene allí Un poquito de rencor Contra su expareja Zoológico de San Antonio Está ofreciendo La oportunidad Que le ponga El nombre De su expareja A una cucaracha A una cucaracha Imagínese El zoológico Tiene sus cucarachitas Entonces usted ¿No? Mediante online Va a hacer la compra Bueno, la cucaracha Yo quiero que le ponga Por ejemplo Tomás Un nombre cualquiera Por ahí Pati Vamos a decir Pati O Ramón Por ejemplo Si fuera varón Y entonces la cucaracha Se va a llamar Ramón Por 10 dólares Chiqui Baby ¿Qué vas a recibir online? Te van a enviar Una tarjetita Con la foto de la cucaracha Y el nombre Obviamente que le pusiste Y también Por algo adicional Chiqui Baby Van a alimentar La cucaracha Le van a dar alimento Y se la van a dar De alimento A otro animal Para que se la coma Otro animal A la cucaracha Que lleva el nombre De tu ex Combo completo Chiqui Baby Combo completo Ay, qué payasada La verdad Pero me parece Pues como muy Muy interesante Porque es una manera También de recabar Fondos para el zoológico Si lo vemos De una manera Optimista Ahora Aquí lo interesante Del asunto Es para mí Lo más importante Y me gustaría Que me respondieras Luis Al regresar ¿Cómo mi ex Se va a dar cuenta Que hice todo esto? Porque la verdad Es que ¿Para qué lo voy a hacer Si no se va a dar cuenta? Te cuento más Al regresar Aquí tenemos Licenciatura en Mitote El show De Chiqui Baby Así la cosa Mis amores Estamos hablando De la idea Súper original De un zoológico Allá en Texas Donde nos escuchan Por allá En la Pantera En San Antonio Un besote Un besote Para mi gente De la Pantera Por allá Al Jesse Lechuga Tan lindo Al Uriel Un beso Oye Tú puedes Por 10 dólares Comprar una cucaracha ¿No? Virtualmente Pues porque no te la van a dar Pero a esa cucaracha Del zoológico Le van a poner El nombre de tu ex ¿Ah? Y luego Si tú quieres Por una módica cantidad Esa cucaracha Se la van a dar A un animal Para que se la coma ¿Va? Entonces me pareció Una manera excelente De vengarte De tu ex Sin realmente Pues agreder A las personas Físicamente Ni verbalmente Pero de menos Quiero enterarme Yo Que mi ex Lo hizo O sea ¿Cómo El ex se va a enterar Luis? Bueno Chiqui Baby Este sistema Está muy avanzado Por supuesto Que te van a enviar A ti Una tarjeta No digital Y también Si tú lo solicitas Se puede llegar Esa tarjeta A tu expareja Puede llegar Esa tarjeta A tu expareja Informándoles Que una cucaracha Lleva su nombre Le llega la información A tu ex Si tú lo pides Yo me llevo Muy bien Tomás Con todos mis exes Bueno Casi todos mis exes Yo así como Dedicarle una cucaracha A uno Pues no La verdad No tengo tan malos sentimientos Pero De repente Perdón Garibay Pero de repente O sea A lo mejor No a un ex Digo No es mi caso Pero de repente Puedes escoger A una suegra O alguien así Que fue medio Culey Chiqui Baby Ahora Te dan la alternativa Chiqui Baby Si no quisieras Darle una cucaracha A tu ex Por ejemplo Puedes elegir Una verdura Por 5 dólares La mitad del precio Por 5 dólares Ahora Si es Tomás Algo más grave Todavía el asunto Puedes ponerle El nombre A una rata Por 25 dólares Cuesta un poquito Más caro Pero a una rata También le pueden poner El nombre de tu ex Oye Hay que mandarle Hay que mandarles Los datos A Shakira ¿No? Sí Para que Le compre Una cucaracha Piqué Y de paso A su suegra También ¿No? Porque yo creo que Las va a necesitar Exacto Y otra la clara chía Pues porque obviamente Está dolida ¿No? También Son ideas nada más Oigan Ya regresamos Los despidos Son cosas serias Pero ¿Qué están diciendo Las empresas? ¿No? Los big shots En este asunto Se lo platicamos Al regresar El show De Chiqui Baby Alexa Pone El show Más perrón De la radio Now playing Chiqui Baby ¿Te la sabes tú Chiqui Baby La letra? Claro Yo creo que Una de las canciones Más emblemáticas De nuestra cultura ¿No? La cucaracha La cucaracha E incluso Hasta los gringos Se burlan de nosotros Con esa canción ¿No? La cucaracha La cucaracha La cucaracha Una de las De las estrofas Chiqui Baby Yo dijera que Más populares Es esa La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana Que fumar Cánticos Chiqui Baby De la revolución mexicana Que iban dirigidos Al presidente De aquel entonces Don Victoriano Huerta Que yo no sabía Compañera Mira Rascándole Me enteré Él tenía Un pie enfermito Y tenía dificultad Para caminar O sea caminaba Cojo el presidente Y aparte Siempre que había bajas Por parte del ejército Una manera Que se iba Y repensaba Se ponía Pacheco Fumaba mota El presidente Chiqui Baby Ya ves Súper open mind Esta estrofa De que no puede caminar Y le falta marihuana Era de los revolucionarios Chiqui Baby Dirigida al presidente Pero ándale Que me voy de espaldas Compañera Que no es mexicana Esta canción Chiqui Baby En realidad No No Yo pensé Que era De origen De la revolución Y resulta Que no la pirateamos Compañera Es una canción Andaluza Que desde Los años 1800 Principios De los 1800 Chiqui Baby Le hicieron unos compas Españoles De nombre Fernán Caballero Y Rodríguez Morín Y se fueron cambiando Los versos En diferentes países De acuerdo a situaciones Que pasaban Hasta que rebotó En la revolución ¿Cómo la ves? Guau ¿Tú sabías este dato Luis? Que la cucaracha Es española Interesantísimo Interesantísimo También me puse A observar aquí Que sí Tiene cierta relación En una guerra Que tuvieron Los españoles Portugueses Con los marroquíes Y desde ese Entonces Chiqui Baby Ya se hacía mención A algunas estrofas De esta popular canción Que yo pensaba También que era mexicana La famosa cucaracha Y ahora Chicos Que estoy buscando Aquí lo de la cucaracha Que es cierto Lo que está diciendo Tomás Me topo Con una realidad Hay otra canción Que todos Pensamos Que es mexicana Pero no lo es Le digo de cuál se trata Al regresar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar El show Más divertido Polémico Carismático Controversial Gracioso Agradable Entendido El show De tu chiqui baby El show De tu chiqui baby No lo van a creer Cuando les contemos Si tú eres mexicano Cuando te contemos Que estas cosas Que tú jurabas Que nos hacían Muy mexicanos Porque tu mamá O tu abuelita Te lo platicó O porque así creciste Te vas a dar Golpes en la pared Cuando te enteres Que no son mexicanos Sino de origen español Empezando con una De nuestras canciones favoritas Pero esta canción Esta si es española Y no mexicana Y yo me quedé de a cuatro Ponle la cancioncita A mi querido Tomi Fernández De la sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Así como lo escuchas El cielito lindo Tomás Es de origen Español Y no mexicano Como todos pensábamos Ahí lo están escuchando Pero no solo eso Hay otras cosas Que una chica TikToker Compartió en las redes sociales Que se puso a investigar Y hay dos cosas Que comemos Que son de origen español Y no mexicano Una Es el arroz en leche Y otra Es la rosca de reyes Que esa todavía Tengo como Como que idea De que había una rosca En España Que se parece Pero dicen que empezó La rosca de reyes En España La horchata Es obvio El agua de horchata También es española No mexicana Y por último La que si me dejó en shock Luis Fue la piñata La piñata La que rompemos todos En el cumpleaños El arroz con leche También los churros Compañera Los churros De España Pues sabes que Ya todo es español Ya Los chilaquiles también Vámonos ¿A qué te ríes? Todo Que están descubriendo su historia Apenas están sabiendo su historia Sí, no, ya nada más Oye, tú no La historia La primaria La secundaria La prepa No la pasamos por el arco de triunfo Tomás No, 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 no Compañera Pero digo Nunca es tarde para aprender Chiqui Baby Claro, claro Y tú y yo siempre muy positivos Sí, 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 exactamente Pero sí Lo que ha brindado México para el mundo Por ejemplo Es algo importantísimo El elote El maíz, por ejemplo Es algo original propiamente De las tierras mexicanas Qué bueno es Qué bueno Que el otro día Ah, les platico al regresar El otro día me dijeron Algo muy interesante Del agua de elote El agua Ya les platico Oye, es muy interesante Cómo a veces uno aprende cosas A mis años Y de repente me voy enterando De cosas Pues que no sabía O que desconocía O que en otras culturas se usan Por ejemplo En la semana Se me ocurrió Coser elote A mí me gusta El elote cocido Obviamente no es lo mismo El elote mexicano Que el que se compra acá En Estados Unidos Es más dulce me parece Pero De todos modos Es sabroso A mí me gusta Me gusta cocerlo Y ponerle chilito Limón O crema Quesito ¿Ustedes en el Perú Comen mucho el maíz? La mazorca Sí, chiqui baby Bastante, bastante Creo que No tanto Incluso hubo un pleito ¿No? Entre Perú y México Sobre de dónde era el origen Al final hasta ahorita Los últimos estudios Dicen que es en México ¿No? Y sí lo consumimos Sí consumimos el elote Le decimos choclo Le decimos choclo nosotros Que el choclo Es porque es un poquito Más grande Creo ¿No? Que el elote Comunicorriente Exactamente Que es el que se come En el ceviche Pero bueno A lo que iba Es que entonces Cosí yo el elote Y me dice Doña Kelly La colombiana Dice Oiga ya se le cosieron Los elotes Le quito El elote de la estufa Ah Y le digo Sí por favor Le digo Tírale el agua Y mételos al refrigerador Para el ratito Y dice Ay no se va a tomar El agua del elote Y yo ¿Ah? Claro Y yo no sabía Le digo ¿Cómo? Sí el agua del elote Y si tiene pelo mejor Sí 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 Claro compañera Ay yo no sabía Y le dije De verdad Y yo Le dije Pues déjemelo ahí Entonces lo metí al refri Y tenía obviamente Algunos pelitos De los que le sobran Al elote Y Oye Eladito Que bueno sabe Y aparentemente Tiene muchas propiedades Yo no sé si ustedes Habían escuchado Alguna propiedad Pero que te limpie El organismo Que es diurético Y que te limpie el hígado Que no sé qué Yo dije Pues me lo voy a tomar Pues de hecho compañera Las tiendas mexicanas Incluso hasta venden En la sección de los tés Venden los pelos de elote En bolsita para té Porque hasta donde yo sé Peruano Es lo mejor Para las infecciones urinarias Entre la cucaracha Y los pelos de elote Tenemos unos Un saludo Para pelos de elote Esteban Que nos escucha Allá en Utah Chiqui Baby Esteban Ay gracias Gracias mi amor Oye Y vamos a regresar Con esta historia Oh my god Que tiene que ver Con una profesora No se imaginan Por qué la agarraron Llorando El show de Chiqui Baby Estás escuchando El show de Chiqui Baby De Costa a Costa Chiqui Baby Show Estoy confundido Chiqui Baby Mane porque Estoy confundido O sea Acabas de Decir que vas a hacer El segmento Cosas que a nadie le importa Que es de mi Autoría Chiqui Baby Yo tengo los derechos De ese segmento Pirateado Pues sí Pirateado de mi segmento Sabías que Pirateado ¿No lo vas a dar Tú Chiqui Baby O me vas a ceder El lugar No entendí bien Tú que Que nos ilustres Con esa información Tan oportuna Ah me encanta Cosas que a nadie le importa Nuevamente El segmento Que le da de comer A dos que tres Productores De cuarta De este show Cosas Que a nadie Le importa Eso Chiqui Baby Oye Yo soy el único Que aporta ideas nuevas A este programa O como está la cosa Compañera No 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 Bueno La verdad es que le echas ganitas Pero no Siempre mira Aquí Luis A veces inventa cosas César a veces trae Yo le mando Sí claro Sí Siento todos Bueno Compañeros y público Conocedor En esta ocasión En cosas que a nadie le importa Sabías tú Chiqui Baby Que la reina Isabel II La que falleció apenas Compañera Tomó clases de mecánica ¿What? La doña sabía Cambiar llantas Sabía cambiar bujías Sabía hacer cambio de aceite Era parte de su formación académica La reina Isabel Y hay doñas que no saben Y que es un desarmador Imagínate Chiqui Baby Imagínate No pues yo Quise checarle el radiador El otro día al Tesla Que tengo No tiene radiador Compañera Señor Garibay Usted que es una persona Tan culta Y conocedor de las artes ¿Sabía usted Que las artes Solían ser un deporte Olímpico Del año 1912 Al 48 O sea que No lo sabía No lo sabía Compositores Pintores Chiqui Baby Se formaba parte De las olimpiadas Si ves como soy de generoso Y regalo tantas cosas Que bueno Que interesante Sería eso Que se compita En arte En poesía Como juegos olímpicos Y ahora como Deportes Etcétera Como disparar Hasta eso Es olímpico Exacto Muchísimas gracias Oiga y gracias a usted Por escucharnos Por su sintonía Por su preferencia Por escucharnos A través de la aplicación Del show de Chiqui Baby Gracias Que tengan un bonito día Gracias Luis Gracias César Gracias Tomás No me envidies Piojos Soy el único Oye y César Se fue antes de tiempo No Aquí estoy No Aquí estoy Claro Estaba apuntando Lo que yo decía Para decirlo en la tele Chiqui Baby No le gustó tu segmento No lo voy a decir en la tele Si envía dinero Todo el mundo Está hablando de PaySend ¿Has escuchado de PaySend? La manera más fácil Rápida y segura De enviar dinero A tus seres queridos Descarga el app Y envía dinero A Latinoamérica Sin cargo de envío Oferta valida En envíos de dinero Desde Estados Unidos A América Latina Hasta el 30 de septiembre De 2023 Pueden aplicarse Tarifas de datos Estándar de proveedor De servicios móviles Envía dinero Veloz y seguro Envía felicidad A los tuyos Envía felicidad A los tuyos Envía felicidad A los tuyos Envía felicidad Envía felicidad Envía felicidad Envía felicidad